Yo tengo en cuanto a la, esto es una opinión personal que he comentado incluso con la licenciada Valeria, yo creo que tenemos muchos programas o muchas situaciones de manera institucional que nos pueden orientar acerca de lo que es la gestión jurídica y legal, pero esto no es un problema jurídico ni legal. Alguna vez yo estando en terapia, porque obviamente la necesidad de ayudar a mujeres maltratadas es porque evidentemente, por ejemplo en mi caso yo soy abogado, estudié la carrera de Derecho, pero en algún momento de la vida he sufrido el fenómeno. Y entonces alguna vez por ahí alguien me decía que ni la Procuraduría de Justicia, ni los tribunales, ni nadie te puede defender si no te defiendes tú sola. Entonces esto es un problema meramente histórico, emocional, así lo percibo yo, ¿por qué? Por una cosa muy simple, o sea tú puedes iniciar un proceso legal con una mujer de cualquier índole, o sea en el rubro que tú quieras, la mujer no lo va a aguantar porque emocionalmente no está preparada, o sea la mujer se tiene que empoderar primero para poder entonces emprender una cuestión legal, una acción legal en contra de quien sea, porque normalmente, y eso es bien común, que son mujeres que a lo mejor denuncian y al ratito ellas mismas andan consiguiendo cómo sacar al marido de la cárcel, es un fenómeno increíble. O mujeres que inician un proceso de divorcio, que no concluyen, muchos, muchos, o sea de 10, 9, que no concluyen, porque la mujer no está preparada emocionalmente, porque obviamente, y pareciera esto mucho más simple de lo que en realidad es, la carga que una mujer trae, estoy hablando de una mujer en específico porque también los hombres traen la suya, la carga que una mujer trae es mucho más grande de lo que parece. Cuando una mujer se enfrenta a un proceso legal, no lo está enfrentando en contra de un señor, lo está enfrentando en contra de toda una sociedad, o sea, eso es algo que a veces no tenemos muy consciente, la señora no se va a enfrentar en un careo con aquel señor que la golpeó, se va a enfrentar con el rechazo de su vecina, a veces de su propia familia, de la familia, de su pareja, porque para todos esa mujer va a ser mala, es mala porque un día levantó la mano y dijo, no quiero más esto. Desde ese momento, en esta sociedad, se convierte en una mala mujer, porque estamos creados en una sociedad donde históricamente el valor y la bondad de una mujer se radican en su capacidad de aguantar, de aguantar vejaciones, y esa es una frase que hemos comentado muy brillada. Estaba casado con una mujer tan buena, tanto que le aguantó. Eso es clásico en nuestra sociedad, y obviamente eso en México sucede todos los días, pero si hablamos del Estado de Puebla, estamos incluso muy por debajo de la media en cuanto a los derechos de la mujer. De hecho, a mí lo que más me ha sorprendido, y creo que también lo platicábamos en los talleres que hemos realizado, en las visitas a las colonias, el hecho de que la situación de violencia ya se ha vuelto una cuestión tan cotidiana, tan conceptualinaria, que la gente no ve la violencia como algo anormal, no es un fenómeno, lo ve como parte de su vida. A mí incluso me sorprende cómo mujeres que han sufrido violaciones sexuales manifiestan es que me violaron y después me casé y ya, como si se hubiera borrado esa etapa de su vida. O sea, tan acostumbrados estamos a la violencia en todos los ámbitos, desde la televisión, desde niños, verla, sentirla, etc., que cuando una mujer es víctima de violencia o es objetivo de violencia, ya lo veo como una cuestión normal. Es a mí lo que más me sorprende, el asesorar a mujeres que sí piden una pensión, que sí se quieren divorciar, pero ya lo hacen hasta el límite, porque se han acostumbrado tanto a la violencia que es cuando ya no pueden más que deciden tomar una decisión así, ¿no? Creo que es algo bien importante. El no acostumbrarnos a esta violencia es lo que más debemos atacar.